Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo juego. Hoy vamos a divertirnos con una aventura más y este juego se llama Mag Adventure. Así que vamos chicos, estamos con este personaje y él es un chico fantástico. Así que lo que vamos a hacer es que vamos a pasar por cada uno de estos obstáculos. Al mismo tiempo vamos a obtener todas estas monedas de color amarillo. Tenemos una herramienta mágica chicos y así que podremos lanzar algunas trampas o eliminar fácilmente a los enemigos que vienen detrás de nosotros o en la parte del frente. ¡Vamos otra vez amigos! Ok chicos, por acá hemos encontrado unas monedas. Vamos a pasar con mucho cuidado por estos bloques, así que necesitamos saltar muy alto. ¡No, no, no, no chicos! ¿Están listos? Vamos a intentarlo de nuevo. Ok, vamos a encontrar las primeras monedas, así las tenemos. Saltamos de un bloque hacia otro y vean todos estos obstáculos que hemos encontrado por acá. Chicos, vean esto, tenemos un personaje y creo que es un mamut o en realidad no sé qué animalito es, pero debemos de escapar de él. Bueno, creo que llevamos una gran ventaja, así que vamos a apresurarnos chicos para poder encontrar más monedas y pasar con mucho cuidado hacia estos obstáculos. ¡Vamos de nuevo! ¡Muy bien! ¡Vamos, vamos chicos! ¡Vamos a deslizarnos debajo de estos obstáculos! ¡Vamos otra vez amigos! Y aquí hemos encontrado más monedas. Chicos, hemos fallado en este juego. ¿Están listos para intentarlo? Ok chicos, ¿y qué tal les está pareciendo este juego? No olviden suscribirse a mi canal y me pueden seguir en mis redes sociales, así que pueden buscarme en Facebook como Vea Dibujuegos. Ok chicos, vamos a continuar con este juego y al fondo tenemos un paisaje de área verde. Me encanta el área verde chicos, ¿y a ustedes qué tal les gusta? Bueno amigos, vamos por más monedas. Así que debemos de cumplir con la tarea nuestra de obtener todas las monedas que encontramos por acá. Y así que vamos a apresurarnos. Y aquí hemos encontrado muchísimos. Vamos a usar esta herramienta chicos. Y esto es una herramienta de gran ayuda para poder eliminar a nuestros amigos y así completar con este juego. Hasta el momento llevamos 100 monedas. Muy bien chicos, y vamos por muchas más. Debemos de obtener muchísimas. Hemos encontrado los primeros obstáculos. Vamos por más. ¿Qué les parece chicos si obtenemos muchísimos? Vean esto, hemos eliminado fácilmente a estos zombies, así que lo hemos hecho muy bien. Excelente chicos. Y así que vamos a apresurarnos. Vamos de nuevo. Bueno chicos, hemos llegado al final de este juego. Espero que te haya gustado esta aventura. Así que no olvides dejarme un like, suscríbete a mi canal y yo te espero en el siguiente video. Chau, chau.